Bueno, sigamos por la carrera 28. Este señor me dice que llegue aquí a la calle 31, baje un poquito y ahí está el parque principal, que es el parque Bolívar. Pues andame un poquito. ¿Bien? Bueno, me dijo que llegara a la calle 31 y la calle con carrera 28, que es esta, y la calle 31 es esta. O sea que ya está aquí bajando, debe estar el parque, ¿qué? Bolívar. Sí señor, ahí se ve en el recuadrito, no sé si se alcance a ver. En el recuadro verde, calle 31 con carrera 28, 29, con carrera 29. ¡Listo! ¡Gracias! Esto vendría a ser el centro de Palmira. Vamos a ver cómo lo recorro. Cómo hago para hacer unos 5, 6 o unos 10 videos de este pueblo, de este municipio. A ver dónde puedo parquear mi motico. Bueno, démosle una vuelta a esto. Está bien bonito. Tamara Estudio, Profesionales y Seguros. Ahí está la catedral. No sé si esta debe ser la iglesia principal de este pueblo. Si no, la puedo parquear la moto porque no veo, no veo, no veo, no veo dónde parquear la motico. Entonces, sigamos dándole, sigamos dándole la vuelta. Aquí ya vamos por la carrera 29 con calle 29. Aquí subo nuevamente por la calle 29 para coger otra vez, para ir otra vez al parquecito. Ahora incluso te pones el pincenio. ¡Mamá! ¡Nos vemos! Sabré! El Camero Community Campo varía 30 Pero, ya está en elza quieres. ads rompa, cruzaron 4 m conine. Esta también tenemos aquí. Iglesia cultural del laboratorio. Cabal 빼os 6 m El centro de Palmira Valle. Aquí subimos por la carrera 29. Que es esta, aquí a la izquierda. Dice panadería Las Nueces. A ver, ¿dónde puedo dejar mi moto? Es que no veo ninguna moto parqueada ahí, entonces me da como huevonada. Bueno, yo creo que vendría a ser por acá. Y ya. Bien. Bien. Gracias. Gracias.